Nos encontramos a las puertas de la sede del Partido Socialista de Medina del Campo. El motivo es porque a través de las redes sociales hay una concentración convocada para exigir, bueno pues cuando menos hubo una marcha atrás en la ley de anistía de Pedro Sánchez, del Partido Socialista con lo que pueden ser sus socios en el próximo gobierno. La convocatoria es a las 8 de la tarde. Aquí estamos, faltan 5 minutos y empezamos ya a ver cómo poco a poco se van acercando hasta este punto diferentes personas, tanto de Medina como entendemos que puedan ser de nuestra comarca. Bueno, cuéntanos cuál es el motivo de la concentración. El motivo de la concentración es la protesta por el golpe de Estado que está dando Pedro Sánchez. De hecho, si leerla, Pedro Sánchez es un traidor que está abandonando España, nos está convirtiendo a todos en un asco de país y entonces lo que tratamos es de que este señor indeseable que se vaya, que dimita, que haya elecciones, porque somos demócratas todos, que haya elecciones y que nos aclaremos de esto, porque esto es terrible lo que está pasando en España. ¿Tú crees que se puede amnistiar a unos terroristas para estar con ETA todo el tiempo? Esto es horrible, horrible, es lo peor que nos podía pasar y protestamos contra ello, contra todas esas maniobras que está haciendo Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder, que no hay derecho. De momento estamos viendo que empiezan a acudir aquí las personas. ¿Cuánta gente se espera que venga aquí a esta puerta de la sede del Partido Socialista? No hemos echado el cálculo, pero bueno, porque eso es imprevisible. Pero la verdad es que me alegra mucho, porque yo soy de aquí de Medina, al lado de Rubí, me alegra mucho ver gente conocida que hace muchos años que no veía y que vengan a estas cosas. Me llena el alma de paz porque creo que estamos en el camino recto. En el camino correcto creo que podremos conseguir lo que pretendemos. De nada, más gente. ¡Busdemont a prisión! 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 ¡Pedro Sánchez a prisión! ¡Pedro Sánchez a prisión! España no se vende. España no se vende. España no se vende, España no se vende. ¡Que te vote chapote! ¡Que te vote chapote! ¡Que te vote chapote! ¡Esto son, aquí están, españoles de verdad! ¡Esto son, aquí están, españoles de verdad! Nos encontramos con Mariano Breganzone, que es, precisamente, miembro de VOS. Buenas tardes. ¡Papadre patriotismo! No hacemos declaraciones. Venimos a manifestarnos con el resto de la sociedad civil. ¿Pero que le aparece mucha gente o no? Sí, sí, está muy bien. Venimos a apoyar a Medina del Campo, a toda la ciudadanía. ¿Por qué hay que venir aquí hoy? ¿Por qué tienen que venir aquí los medinenses? A manifestarnos contra el golpe a la democracia que se ha manifestado hoy en España, con el infame acuerdo firmado entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español. Gracias. ¡Gracias! ¡Que te vote chapote! 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 ¡Gracias! ¡Que se bote el chapote! ¡Y dos cincuenta y una! ¡España! ¡Una! ¡Y dos cincuenta y una! ¡España! ¡No nos olvides! ¡Súdete! ¡No nos olvides! ¡Súdete! ¡No nos olvides! ¡Súdete! ¡No nos olvides! ¡Vamos! ¡Súdete! ¡Udemón a prisión! ¡Udemón a prisión! ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! ¡Es un delincuente! ¡Metiroso, mentiroso! ¡Pero, patroaña! ¡Isu nacer España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Es una verdad que Pedro Patralla sobra en España! ¡Ana!